En tu presencia En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré Aunque arrecie la tormenta, pero sé que en tu presencia, seguro estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti esconderé En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré Estaré En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré Aunque arrecie la tormenta, pero sé que en tu presencia, seguro estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti esconderé Dentro de ti me esconderé En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia En tu presencia Aunque recién la tormenta Pero sé que en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia 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 En tu presencia